Mi experiencia aquí ha sido increíble, mi enseño se ha inspirado en lo que es el Ecuador y sus tres regiones, dando a conocer de esta manera que amo mi país y amo lo que estoy estudiando. Es muy grato saber que las estudiantes se están preparando para el mercado laboral porque la industria textil es una de las industrias más competitivas en el país y sobre todo lo que he visto es que las chicas están demostrando mucho entusiasmo en lo que hacen. Un espectáculo que se ha llevado las palmas de la audiencia, se ve que conocen efectivamente cuáles son las nuevas tendencias y han podido fusionar lo que es nuestros orígenes junto con la moda.